Bienvenidos a una nueva edición de Nuestras Gentes aquí en nuestro estudio de Radio Muñol Televisión. Tenemos el placer de tener a un gran invitado, seguro que todo el mundo lo conoce como no, va más allá no solo de nuestras fronteras de la comunidad valenciana, sino también a nivel nacional e internacional. Ya no solo por su faceta de escritor y periodista, sino por otras múltiples que ha tenido y es conocido internacionalmente. Él también es un digno, bueno, pues evaluarte nuestro de Buñol y como no, siempre lo dice allá donde va, de Buñol, de Sotomatina, de Gutiel, también de toda esta zona y bueno, pues siempre es muy emotivo, siempre es un auténtico placer tenerle aquí, así que sin más le damos paso. Él es Máximo Huerta, hola, buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, feliz de estar aquí en casa, mira, de cómodo, cómodo y feliz. ¿Has visto? Pues mira, eso es lo que intentamos siempre y yo, un placer tenerte aquí, no sé muy bien cómo encauzar esta entrevista porque tengo tantas preguntas que hacerte, pero bueno, me estabas diciendo que te quedabas aquí, vas a venir porque tienes un proyecto empresarial muy chulo para empezar en enero, en Apunt. Sí, empiezo a presentar un programa en Apunt, que se anunciará ya estos días, a presentar todas las tardes durante cuatro horas, así que recupero otra vez mi valenciano, recupero otra vez mi casa, aunque ha sido antes la casa y Buñol que el proyecto. Decidí volver a quedarme aquí más, decidí reformar, hacer limpieza de trastos y de recuerdos y cambio de suelos y estas cosas de pueblo que era necesario y, no sé, el destino ha querido que en cuanto la haya acabado ya, me hayan ofrecido quedarme aquí. Esta oferta. Bueno, vuelves a los orígenes, empezaste también en Canal Now, ahora Apunt. Aparte de que empezaste en Radio Uñol. Empezar empecé aquí. Radio Uñol, también en la Radio Util, creo. Bueno, en Radio Util hacía unas prácticas, pero mi primer trabajo profesional fue en este edificio, haciendo magazine informativo a la vez. Fuiste coordinador, creo, ¿no? Yo hacía la mañana, sí. Hacía el magazine, el mirador y luego también noticias, bueno, lo que nos tocaba hacer a todos. Qué bien, estupendo. Luego ya fue todo el recorrido posterior a la red pública, Prensa en Valencia, Canal Now. Bueno, empezaste también un poquito como yo, fíjate. Luego ya ha seguido, madre mía. Claro, más. Los escalones que me ha ido sorprendiendo la vida. Ninguno planeado y todos inesperados. ¿Y con qué te quedas? Con lo más bonito, supongo, y lo que más te he llenado en cada uno de ellos, ¿no? Pues yo he sido feliz en todos los momentos de mi vida profesional. Fui muy feliz. ¿Por qué haces lo que te gusta? Sí, porque yo creo que siempre he tratado al oyente o al espectador o al lector con el mismo respeto y el mismo cariño. Me daba igual dedicar un disco aquí por la mañana cuando te llamaban. Claro. Yo puse la misma ilusión que luego haciendo retransmisión de las Torres Gemelas o presentando informativos o haciendo mil cosas. siempre he disfrutado mucho en todos los trabajos en los que he estado. Siempre me he entregado. Claro que sí. Ese es mi defecto. A veces me he entregado demasiado. ¿No es una virtud? ¿Es un defecto? Creo que es un defecto. A veces hay gente que va por la vida invitado. Como que nada le afecta, nada le toca. Bueno, es bueno saborear cada momento. Sí, yo en cambio cuando llego a algo me intento que todo sea para bien, que todo sea más fácil. Claro, tenga su positividad. ¿Y por qué escribir tanto? ¿Por qué ha sido tan prolífico cuando comenzaste? ¿Es porque estabas muy a nivel televisivo y radiofónico y te faltaba la parte de prensa escrita, que la tenías un poco más abandonada por eso? ¿O porque todo periodista necesitamos? Pero todos los escritores han sido antes periodistas. Sí, prácticamente. Desde Larra, del Ives, de García Márquez, todos los escritores han sido antes periodistas. Ahora sorprende un poco, no sé por qué, pero todos los escritores siempre han trabajado como periodistas. Incluso no lo han dejado. Porque en el fondo es contar historias. Yo, cualquiera que me conozca de Buñol, sabe que yo me llevaba el concurso de redacción de Spar, descuento, que ya no existe, no es publicidad. Que me presentaba la poesía de Reyes Católicos, de La Falla, que hacía concursos de dibujo, de escritura, de la biblioteca, del ayuntamiento. Claro. Siempre me presentaba a mis concursos literarios. O sea, que yo escribir, escribí siempre aquí, en mi buró, en mi casa. Qué bien. Luego ya publiqué cuando ya tuve la oportunidad de publicar. Pero me recuerdo escribiendo siempre aquí. Qué bien. ¿Y por qué volver? ¿Por qué te apetecía? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Querías dejar algo atrás o simplemente otro paso más en tu vida? No he dejado nunca de estar. Lo que pasa es que de paso y de quedarme, de irme, de venir a estar el fin de semana y quedarme en casa y volver a Madrid, que es donde tenía mi trabajo. Pero de pronto las circunstancias han ido cambiando, cambia el trabajo, viene una pandemia mundial que te destroza todas las agendas. Y entonces yo decido que voy a estar más a gusto en casa. Siempre esto lo has considerado como casa, a pesar de que has vivido muchísimos años en Madrid. Sí, pero bueno, mi amiga Viviana dice que tu casa es donde tú estés. En el fondo, o sea, que mi casa es donde yo esté. Y para mí esto es mi casa y donde has estudiado es lo que se queda como recuerdo para siempre de tu casa. Tu horno, la calle, todos hemos crecido, nos hemos hecho mayores. ¿Y sigues continuando con tus amigos de siempre también? Sí, de hecho ayer estuve con Ana Marina, con Paqui, o sea, siguen estando. Las distancias rompen un poco de lazo, pero los recuerdos son imposibles de borrar. Eso existe. Futuro no tenemos. El presente es muy incierto y lo único que tenemos es el pasado. Y el pasado, afortunadamente, lo puedo recuperar cuando yo quiera. Yo estoy aquí muy bien. Qué bien, estupendo. Y tengo una vista. Y de eso mismo trata tu última novela, porque sí que me... Por lo que tengo entendido, hay mucho de autobiográfico en esta última novela. Todas tienen. Los personajes nacen de ti y no es una novela autobiográfica, eso sí que no lo ves. Siempre las opiniones y pensamientos de cada uno de tus personajes son tuyos. Todo lo que surge, surge de ti, pero no hay nada voluntario autobiográfico. Lo hubo en una que se llamaba La parte escondida del iceberg, que es una novela así bastante dura, es una herida así que va cicatrizando con palabras. Pero esta novela es una novela que seguramente los de Buñol reconocerán la calle, aunque no sea exactamente ninguna en concreto. El pueblo sí que a mí me lleva a la hora de escribir a Buñol. Entonces, a la infancia, a la adolescencia, las clases, pero ni es una profesora, ni soy el protagonista, porque tiene hermanos, de hecho, y no es exactamente... Pero sí que te inspiras de lo que has vivido, visto, escuchado, y eso sirve para... Y me ha servido para escribir Con el amor bastaba, que es una novela que va muy bien, quinta edición, y estoy muy contento. Todas ellas han sido traducidas a varios idiomas. Sí. De hecho, estoy muy contento cuando recibo mensajes desde Brasil, Argentina, Polonia, Italia... Se han traducido a un montón y algunas novelas han sido muy exitosas. La tienda en París, ha habido hasta musical, canciones inspiradas, ha recorrido muchas traducciones por todo el mundo. Sí. Sigue siendo un libro que gusta mucho. No me deje salir... Fue un éxito en Alemania. La noche soñada fue libro del año en Brasil. Madre mía. En Italia varios. Y les cambié el título y ya está. La verdad que es muy gratificante. Y cuando vine el otro día con Francis a la biblioteca, me volví a ver de niño yendo a coger libros. Es otro lugar, pero en el fondo es la misma emoción. Y volver a ver a Francis y de pronto me dijo, mira, ahí están los tuyos. Y cuando vi mis libros dije, qué cambio, cómo ha ido la vida para que yo viniera aquí a coger mis libros de Agatha Christie, de Pipi Langström, y ahora estén los míos. Qué fuerte. Eso es muy emocionante. Supongo que todos estos días, y lo que te queda, lo vas a oír muy intensamente porque cada vez que vienes siempre te emocionas, ¿no? Pero también hoy concretamente se va a presentar esta última novela, también en la última Feria del Comercio. También tuvimos el placer de tenerte y muchísima gente se acercó. ¿Tú realmente te sientes querido, profeta, en tu tierra? Pues sí. No necesito una calle ni una plaza para sentirme parte de este pueblo porque es mi pueblo. Qué bien. Yo nací en Utiel y al año me vine aquí. O sea, no soy... Me acuerdo cuando se decía aquí, frasteros, que me parecía algo súper gracioso. O sea, que yo vivo aquí desde que tenía un año. Sí. O sea, toda mi vida es de Buñol. Claro. Entonces, nunca he querido enfadar a Utiel porque es donde nací. Claro. Y donde ha vivido mi abuela, donde están mis muertos y otro tipo de recuerdos. Pero Buñol es donde he vivido, donde he estudiado, donde he hecho la comunión, donde he ido de fiestas, donde he ido a la verbena de San Juan cuando estaba en la Borrunes. O sea, es mi lugar en el mundo. Qué bien. Entonces, me siento querido. Pero Buñol tiene algo que es muy a favor, que no es empalagoso. No, eso sí. Buñol no es nada empalagoso. Y a veces peca de poco, en ese sentido, creo yo. Hacia la gente nuestra. Bueno, eso yo ya no lo debo. Eso, yo a favor, me parece que es algo sano. Bueno, sí, que no esté siempre ahí hablando. El primero que un Buñol ha venido así con un poquito de aires de grandeza. Yo creo que enseguida le han dado un estacaso, que decía la Té Vicenta. Y es un poco algo muy a favor de este pueblo, que siempre pone los pies en la tierra a todos. Sí, está claro. Y a mí eso me parece maravilloso. Muy bien, la verdad que sí. Que aunque te quedabas con cada una de las etapas que has tenido en tu vida, dime alguna anécdota que hayas tenido en alguna de las etapas profesionales y personales de tu vida. Todas han tenido algo bueno y algo malo. Eso sí que es cierto. De todas has aprendido, deduzco, ¿no? Sí, de todas. Desde alguna queja que había en Radio Buñol, porque algún disco no había... Empezando quizás te lo tomarías como más... Yo ponía mucho empeño, sí. Claro. De esas pequeñas rencillas y todo eso. O cuando escribías en la prensa, que algunos se creían que eras... Poseedor de toda la verdad, quizás. Y no, yo qué sé. Yo ensayabas y eras muy torpe. Y yo era muy torpe en aquel tiempo de escribiendo. Y luego en Informativos Telecinco fue un tiempo muy emocionante. Canal Now fue mi primera experiencia televisiva. Esos primeros resbalones, también en la nieve, resbalones televisivos. Con Ana Rosa hay mil anécdotas porque fueron 11 años desde cuando se te caía el café hirviendo. Y la parte social de la gente, que eso no lo habías tratado tanto, ¿no? Yo empecé, claro, pero como yo he ido muy poco a poco, nunca me descubrió la fama como de... Hay gente que le vuelve muy gilipollas. La fama ilumina a bobos. Y luego también tus antecedentes. Tú no vienes de una familia... Sí, mi padre era camionero, mi madre estaba cosiendo y culpa de eso tiene una gran vida. Creo que eso también tiene que importar mucho en la vida, ¿no? La familia influye mucho en cómo vas a ser y tu pueblo también. Y además ir muy poco a poco, nunca he dado un salto gigante. Siempre ha sido muy poco a poco hasta que llegues a ministro si quieres o a todo lo que ha pasado por mi vida, que no sé quién la guioniza, pero está bien. La vida la verdad que no sé quién la ha guionizado. ¿Qué me falta? Sí, en tu vida. Hay muchos libros. O sea, la faceta de escritor para nada tiene una fecha de caducidad en tu vida. No, no, muchos libros. Muchos libros y que sean muy leídos y que gusten mucho. Y que los lleven a cine, que están trabajando ahora en cine en algunos de ellos. ¡Qué bien! ¡Ostras! Hacer teatro, me gustaría escribir teatro. Que te he hecho... Vaya. Hice una obra pequeña para Lolita Flores, que la hizo con Loles León, y otra con José L. Román, que eso no fue una actriz de la época del destape y de la española, aquellas españoladas tan simpáticas. Pero quiero hacer teatro y quiero hacer que novelas se lleven al cine. ¿El que estés detrás? No, escribirlo. ¿En bambalinas? Escribirlo. Vale. Escribirlo. Y luego ya que la vida me sorprenda. Me ha sorprendido mucho al chaval, Maxi, que iba al colegio sanitario. No lo ibas a imaginar, ¿eh? Si le llegan a decir todo esto, no se lo imagina. No, ¿verdad? No, no me lo imagino. Y que vengan muchas cosas. Tengo 50 años. No es la mitad de la vida, porque no estás igual a los 20 que a los 80, pero es un buen Ecuador este. Una época, claro. Me parece que es un cierre de ciclo precioso cumplir 50 años en Buñol. Me parece un ciclo precioso. Qué bien, qué bonito. Y que queden muchos sueños por cumplir, muchos libros por escribir y más programas por presentar y muchas cosas que ver. De toda la gente que ha pasado por tu vida, Máximo, Juan, ¿cuál te quedarías o quién dices, ostras, esta me ha marcado o este me ha marcado a nivel personal y a nivel profesional? Más allá de mi familia, ¿no? Sí. Más allá de mi familia. Más allá de tu familia. Pues me marcó Salvador Barber, que era un periodista que trabajaba aquí y dirigía La Hoja del Lunes. La Hoja del Lunes. Y fue un gran periodista. Creo que tiene casa en Macastre, me parece. Sí, familia. Su hijo es periodista. Me marcó mucho profesionalmente. ¿Por qué? Porque fue quien me dio la primera oportunidad. Quien dijo tú, yo presentaba las fiestas en el auditorio y dijo, hoy, quiero conocerte. Qué bien. Eso no se olvida. Y entonces empezó una... Él me dio un gran espaldarazo. Me marcó mucho la tía Pajarica. ¿Y eso? Que vendía prensa en la plaza del pueblo en un kiosco que ya no está. Porque ibas allí a comprarla. La plaza la han reformado tantas veces para mal. Entonces yo creo que en los pueblos tienen que mantenerse bien y no hacer tantos cambios raros. Ya. No adaptarlo quizás a la modernidad en ese sentido. No, la modernidad queda bien en Estocolmo. En un pueblo, no. O en tu casa. Pero en un pueblo que tiene su historia, claro. No. París nunca tiraría los bancos, las piedras, jamás tiraría. El kiosk y coste de la plaza. No, algunas cosas hay que mantener porque eso es esencia y eso es nuestra historia y nuestra cultura. La tía Pajarica me marcó mucho porque era... Yo he de pensar... Hay una... Con el amor bastaba, una de las escenas no es mía. Es de la tía Pajarica. ¿Te recuerda? Algo que te contó. No, no, no. Es algo que hizo ella y que me lo contaba y está en Con el amor bastaba. Esta tarde lo diré. Ay, qué bien. Y me marcó mucho ella. Pero ¿por qué? ¿Por qué te quedaste? Es una mujer muy moderna. Muy moderna de su tiempo, ¿no? Yo la veía, para el chaval que quería estudiar periodismo, me parecía muy moderna. Me ha marcado, obviamente, compañeros de A Canal Now. Me marcó mucho Ana Rosa. Claro. Para bien, para mal, para muchas cosas. Claro. Me ha marcado mucho La viuda de García Márquez, con la que yo me escribía muchas cartas. Murió este año. Y me contó algo maravilloso y es que García Márquez leyó El susurro de la caracola. Una de mis novelas y dijo que a este chico le irá bien. Entonces, para mí, el mejor piropo que me han dicho en mi vida viene de la viuda de García Márquez. Y me dijo que había leído. Referida a él, ¿no? Y que ese libro se lo había regalado luego a Fidel Castro. Vaya. Y para mí eso, porque es mi primer libro y eso es muy... cuando me lo contó, yo acababa de emitir como ministro y cuando me contó eso fue... yo estaba de viaje con amigos por Italia y fue el regalo de mi vida. Saber que García Márquez me había leído y le había gustado. Qué bien. Y luego ya mantuve mucha, 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 mucha carta, mucha amistad pistolar con Merche. Qué bien, estupendo. Y a nivel familiar. A nivel familiar mi abuela. ¿Tus pilares? Mi madre siempre dice que mi abuela. Sí. Siempre has dicho tu madre o tu padre que eso ha sido mucho. Pero mi madre, creo que tiene... lo sabe perfectamente y dice, te pareces a tu abuela Irene. Es. Yo me parezco mucho a ella en la forma de ser. Mi abuela Irene hace 20 años que murió y sigue presente como si estuviera ahora ahí en la puerta esperándome. Siento su presencia todo el rato. Siento que está todo el rato conmigo. Supongo que te acompañó en todos los momentos hasta que, claro, que... Sí, y le dio su anillo. Mírame lo que estaba tocando con las manos. Y es mi referente. Qué bien. Vital. Mi madre, claro, que me ha marcado mi padre por otros motivos. Y mi madre es mi pilar emocional. Pero marcar me marcaba esa forma de vivir que tenía mi abuela Irene. Qué bien. Sí. Y a nivel periodístico, tus comienzos en la universidad. Ejercice herida. ¿Y en la universidad algún profesor, algún alumno? José Prosper, el de televisión. Me gustó mucho. Y una que fue amiga mía, que ahora es amiga, que es María José Pou, que no me dio clases, pero... De redacción periodística. Sí, ella me marcó. Y Carmen, la que me daba mis clases de redacción. Aquí en el instituto, la de literatura. Se llamaba también Carmen. La de literatura, María José. Yo tuve una que se llamaba Carmen, creo. En el instituto, sí. Yo soy mayor que tú. Sí, diez años más justo. Mucho. O sea, que hemos hecho década. Esta ya hemos hecho década. Década. Qué bien. Pues sí, bueno, un año... Sí, esa gente. Esa gente me ha ido. Y muchos que me olvidaré. Pero, por ejemplo, yo mirando la tele... Claro. Si ahora te hicieras la entrevista, seguro que me dirías otras personas. Otro... Sí. Los que te van viniendo así a la cabeza. Claro. Porque han sido tantos y tanta vida, ¿no? En ese sentido que tú dices que... 50, pero muy intensa, ¿no? Y ahora ya, para finalizar, porque ya te digo, estaríamos aquí horas y horas y horas. ¿Por qué Máximo quiso ser periodista desde que tienes uso de razón? No. Yo quería ser maestro. Vaya. Yo quería ser como Don Melchor. Don Melchor. ¿Del Colegio San Luis? Del Colegio San Luis. Yo quería ser Don Melchor. Porque los profesores que te marcan para muy bien de mí... Claro. Luego quieres ser como ellos. Se te quedan en la memoria para siempre. Lo he nombrado en mil sitios. Y yo quería ser Don Melchor. Solo que de pronto, bueno, pues la vida te desordena, nunca la tienes preparada. Y entendí que ser periodista podía ser una forma de ser más cosas. Contar historias. Comunicar más. Llegar a más gente. Yo quería contar historias. Yo dije que quería ser periodista. A mi padre no le hice ninguna gracia. Bueno, suele pasar, sí. Pero fui periodista. Como que no tendrías futuro, ¿no? Quizás no eran las típicas profesiones que quizás en todo el mundo... Pero si volviera atrás... ¿Volverías a ser periodista o no? No. ¿No? Empezaría... Sería profesor. Sí. ¿Y luego quizás periodista? Y luego ya sería periodista. Estudiaría filología hispánica y sería... Hay muchas maneras de ser periodista. No hace falta el periodismo. No, nada más que sí. Tú te habrás encontrado con gente de filología hispánica y gente que no tiene tampoco... Ser un gran comunicador simplemente y ya está. Muy bien. Comunicar. Puedes salir hasta leyendo en misa. Muy bien. Bueno, pues un placer, Máximo. Me he quedado con ganas de mucho más. A ver si encuentras otro ratito, ahora que ya vas a estar aquí con nosotros. Y volvemos a hacer otro de nuestras gentes dentro de unos mesecicos. Que me cuentes a ver cómo ha quedado, cómo va, cómo es tu balance. Cómo va la evolución de... Claro, de apunt. Ahí estaremos todas las tardes abriéndote. Espero. Claro, claro que sí. Bueno, yo, todo Buñol, toda la comarca. Y bueno, pues yo sí que siento muchas veces, por todo lo que me llega, de ti. Van a pasar muchas cosas en Buñol. Estoy convencido porque como sé algunas cosas que van a hacerse aquí, algunas va a ser muy bonitas. ¿En 2021? Sí. Venga, pues vamos a quedarnos con ese mensaje. Lo sé. Para Navidad, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? En estos tiempos. Gracias, de corazón. Pues muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Bueno, pues muchas gracias por estar al otro lado. Ha sido un auténtico placer tener aquí en nuestras gentes a Máximo Huerta. Volveremos con todos ustedes. Hasta luego.